Pere Aragonés ha sido ya investido presidente de la Generalitat y está formando un gobierno de coalición entre Esquerra y Junts per Catalunya. Comienza la legislatura dejando atrás como mínimo ocho meses de interinidad, si contamos por la banda baja. Lo primero que hemos podido percibir ya ha sido un tono diferente en sus discursos respecto al gobierno central. Aragonés es independentista, por supuesto, y reclama por activa y por pasiva un referéndum y la amnistía para los presos y para otros dirigentes que están inmersos en causas judiciales. Pero para empezar, Aragonés se refiere a la vía escocesa, es decir, a un referéndum pactado y no unilateral. Otra cosa que ha cambiado es que Aragonés ocupará el despacho del presidente en el Palau de la Generalitat, cosa que no hizo Kim Torra. Es decir, se da carpetazo a algunos simbolismos y se evita cualquier imagen de provisionalidad. El ministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta, ha asistido a la toma de posesión de Aragonés y recordemos que ningún miembro del gobierno central acudió a la ceremonia en la que tomó posesión Torra. Sí que lo hizo Jorge Fernández cuando era ministro del Interior a la de Carles Puigdemont. Las relaciones con el gobierno central precisamente van a ser uno de los focos políticos de esta legislatura. En estos momentos, Pedro Sánchez necesita los votos de Esquerra Republicana para aprobar leyes en el Congreso, aunque dispone de unos presupuestos que puede prorrogar. La intención de Sánchez es agotar el mandato, que expira dentro de dos años, y hasta ahora podía contar, por ejemplo, con los votos de Ciudadanos, diez diputados, y ahora también puede conseguirlos, pero se trataría de un respaldo con poco recorrido de cara al futuro porque Ciudadanos, recordemos que está inmerso en una crisis importante y podría quedar absorbido por el PP. Por tanto, Esquerra se convierte en una pieza importante y Pedro Sánchez tiene pendiente a cometer algunas cuestiones referidas al independentismo y algunas en las próximas semanas. En primer lugar, los indultos, que podrían llegar hacia el mes de julio. De hecho, en los próximos días está previsto que el Tribunal Supremo emita su informe, que probablemente será desfavorable, lo cual no significa que el gobierno no vaya a hacerlos igualmente y probablemente los acometerá antes de vacaciones. En segundo lugar está el tema de la reforma de la sedición, que prevé bajar las penas por ese delito que también se va a tramitar en el Congreso. Y en tercer lugar, la mesa de diálogo entre los dos gobiernos, que veremos lo que da de sí. Al mismo tiempo, el PSC ya ha anunciado que va a ejercer una oposición contundente en Cataluña, pero que también llegará a acuerdos en todo lo que se refiere a la recuperación económica, acuerdos con este gobierno encabezado por Esquerra Republicana. Veremos hasta dónde llega la capacidad de diálogo por ambas partes, al menos hasta finales del año que viene. Tienen básicamente un año y medio para intentar reconducir cosas, porque es cierto que hacia la primavera del 2023 y durante todo ese año vienen curvas políticas, vienen elecciones municipales, elecciones autonómicas y elecciones generales como mínimo.